Música Yo soy Franciel Márquez, ayudo de la ciudad de Capitán Bado y Coronel Zapucaya Frontera Brasil con Paraguay y tengo 23 años. Desde pequeño, con siete añitos, con un compañero mío que iba a tocar la guitarra porque yo no sabía tocar la guitarra. A pesar de que Pujarebe entero por ahí, 50 mil guaranicas, a pesar de que 25 mil guaranicas, uno lo ganaba de Pujarebe. Nosotros, tus amigos, no podemos dejar de darte nuestro apoyo porque sabemos el gran ser humano que sos. Yo trabajaba en el supermercado. Desde siempre, yo nunca abandoné la música. Yo trabajo todavía, que ahora no, ya. Pero yo trabajo allá en mi ciudad y por la noche yo trabajo en la música. Pero yo solo sabía tocar el Menino de la Porteira y no sabía cantar. Hasta después de eso, a gente comenzó a llamarlo de Menino de la Porteira. La verdad, yo tengo un señor que la primera vez que yo me presenté, a por la gente que tenía música, Menino de la Porteira, era Raúl Tacho, Tío López, era Raúl Pé, y dice, bueno, la música andé un poco, porque la andé vos, espectacular, y dice, me gustó. Y me puso una segunda voz encima de esa música que le canté, y desde ahí empecé a cantar. Soy una persona muy talentosa y espero mucho más a ti. Sé que vas a ser un gran triunfador, mi amigo. Y así de poco a poco yo iba juntando esa plata para hacer mi casa. Y cuando vino ese señor, nos vendió muchas cosas, ¿verdad? Y yo le creí a él, a invertir para irte la música, porque si haces la tele, me gustó. Ores engañada, no le apoyó, ores realmente lo que tenía que ser. El poco lo que tenía, que me sobró, un amigo mío, Cristian, me dijo si yo quería ir a hacer el casting. Y la última plata que yo tenía, yo invertí ahí. Lo único que necesito de mi familia es el apoyo de verdad. Y todo lo que hago es para cambiar nuestra vida, ¿verdad? Es que yo extraño mucho a mi bebé, a mi niña, ¿verdad? Yo venía del trabajo y eso. Ahí para usted encontrarme, oye, ¿verdad? Le extraño cuando yo estoy lejos de ella, también de mi señora. El francio para mí es un super padre, un padre muy cariñoso, muy atencioso con la hija de él. No tengo que hablar de él. Como marido también, es una persona muy cariñosa. Y a mí me gustaría, de verdad, ganar este canta, ¿verdad? Por más que estoy disputando con mucha gente grande, pero yo de igual me estoy esforzando y dando lo mejor de mí. Te amo, mi hijo, te amo. Y fuerza hasta el final. Nos llevamos muy bien, yo y mi amigo, la verdad. Che la año de cocinar, aves a... Tipo que hoy cocine y la cuñaco, ¿verdad? Para vos, toda la fuerza, todo el éxito y todas las bendiciones del mundo, te queremos mil amigos. Te compite chino, estás forzando. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo. Te amo. Te amo apoyar 100% acá de la radio, de la ciudad. Todo el mundo le vamos a apoyar porque él es nuestro ídolo. Fuerza, francio. Yo le digo a la gente que no desistan de sus sueños por causa de que alguien te dice que no podés ya dejar de lado, ¿verdad? Y sí se puede salir a vencer, pero nosotros ya tenemos lo necesario que es la vida y que no dejen de lado sus sueños por nada en este mundo. Bueno, esa es la vida de Franciel Márquez. Él canta con Chiantel Arguello, así arrancábamos el programa con él. Él es de la ciudad de Capitán Bado, en el norte justamente del país, en esa frontera con el coronel Zapucaia, con el Brasil, con esa influencia brasileña que tenemos en la frontera de nuestro país. En todo el norte realmente de la región oriental de nuestro país. Así que veíamos recién a su esposa, a su hijita, a los amigos también, a la mamá de Franciel Cabraba. ¿Cuántos años tiene tu hijita, Franciel? Ahora tiene dos años. Dos años, chiquita. Bueno, me imagino que la extrañas muchísimo. Por eso ese llanto, ese momento difícil, ¿no? De estar lejos. Y veíamos también los amigos que le decían, fuerza, Franciel, vamos. Hablaba de repente también la mamá emocionada. Yo les voy a decir una cosa. Es una aventura el llegar a la capital y subir a un escenario y buscar ser el mejor. Pero a la vez significa renunciar a muchas cosas que uno está acostumbrado. Renunciar a cosas que uno quiere, que uno ama, que uno disfruta. Como es la familia, como es su hija, su esposa, por ejemplo, en el caso de Franciel. Decías recién, quiero contarles una cosa. Esto es algo jocoso, en verdad. Él vive con Blas Bruno, que va a cantar esta noche también. Y decías, Blas no hace nada, yo hago todo, vivimos juntos, pero él no hace nada, hago todo yo, decía Franciel. No, amigo, la verdad es que nosotros vivimos juntos y yo repartí la tarea allá porque... Pero no es que no sabe, creo que va a aprender todavía allá. Bueno, y nosotros nos dividimos en la tarea de la casa. Yo hago, él también hace, si yo hago la comida, él... Vamos por ti en la piso, a ver, ya lo voy a hacer, nosotros somos compañeros de piso. Yo y amigo Blas, porque ahí estamos en el piso. De seguro tu señora, tu mamá, te están mirando en este preciso momento. ¿Tenés algo para decirles ahora? La verdad que yo quiero decir que yo amo mucho a ustedes. Y no importa lo que pasa, yo nunca voy a dejar de luchar por la familia, por mi hija, por mi señora, por mi mamá, por mis amigos, que es lo más importante. Y yo, yo no sé realmente si yo voy a ganar este canto porque yo veo que hay muchas competencias mayores que yo. Yo no soy casi nada acá en el medio de ellos. Pero de la misma forma, si yo no gano, yo voy a luchar, voy a ver qué es lo que puedo hacer, otra cosa. Pero no voy a desamparar a ustedes y voy a luchar en cuanto yo tenga vida. En cuanto Dios me da la dádiva de la vida, yo voy a luchar. No importa lo que pase, dónde duerma, qué es lo que tenga que pasar, no importa. Yo voy a luchar y voy a salir, vamos a salir vencedores de esta vida. Bueno, un aplauso para Franciel, por favor. Y esta historia de vida como estamos presentes... Y esta historia de vida como estamos presentes...